Hola Kpopers y bienvenidos a una nueva noticia y es que Han Hae-hyun y Go Hee-sun han estado dando mucho de qué hablar últimamente en Corea ya que es una de las parejas más famosas en Corea y más queridas y que está dando más de qué hablar en estos momentos en Corea del Sur ya que los internautas coreanos están haciendo rumores acerca de esta pareja ya que desde que Marie Claire Korea revelara el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo la pareja antes de su boda un rumor surgió sobre el repentino matrimonio que tuviera esta pareja de actores los rumores que han sorprendido a todos es que la repentina boda sería a causa de que la actriz está embarazada al parecer en la sesión de fotos se le ve a la actriz con un vientre abultado aunque no hay nada confirmado aún estos son los rumores que han surgido luego de que la sesión de fotos saliera a la luz algunos de los internautas han comentado esto ella ha estado usando ropa suelta y se le ve con otro semblante en el rostro creo que un hijo es una bendición y aunque no estén casados serán felices con un bebé ellos revelaron su noviazgo hace poco y hace unas semanas anunciaron su boda es sospechoso, la ropa que ella está usando en la sesión de fotos es suelta y cuando es la toma de cintura se nota el vientre es extraño que la boda sea tan repentina yo creo que no está embarazada, quizás sea alguna mala toma no creo nada hasta que las agencias confirmen un bebé de ellos sería hermoso, entre otros comentarios bueno y ustedes que creen, creen que está embarazada o piensan que simplemente es una mala toma bueno esto ha sido todo por esta noticia recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción del video no se olviden de suscribirse para más noticias y denle like y si llegamos a los 100 likes publicaré otra noticia como esta